Cada año millones de vehículos consumen y destruyen más de 250 millones de neumáticos. Ya sea para quemar goma o para ir al trabajo, los vehículos no llegarían tan lejos sin sus neumáticos. Pero sorprendentemente, no se pueden fabricar sin este material. Un líquido blanco y pegajoso que se transforma en millones de neumáticos cada año. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los neumáticos? Visitamos uno de los mayores productores de caucho natural del mundo para descubrir cómo se hacen los neumáticos. La rueda lleva miles de años de uso, pero la idea de ponerle caucho en el borde exterior es relativamente nueva. Fue a principios del siglo XVIII, cuando por primera vez se utilizó goma natural para recubrir las ruedas de madera o de acero. Como la goma se desgastaba con rapidez, su futuro no parecía muy prometedor, hasta que en 1839 Charles Guthier descubrió la vulcanización. Un proceso mediante el cual, el caucho se mezcla con azufre y se le aplica calor y presión, lo que mejora su plasticidad y resistencia. Las ruedas neumáticas podían absorber mejor los baches de la carretera y la adición de la banda de rodadura dio a este invento una gran tracción. El neumático es el único punto de unión entre el vehículo y el suelo. Los neumáticos de los coches han avanzado mucho en el último siglo. El caucho natural es la principal materia prima utilizada en la fabricación de neumáticos, aunque también se utiliza caucho sintético. El caucho sintético se produce a partir de los polímeros que se encuentran en el petróleo crudo. En la actualidad, fábricas grandes y eficientes dotadas de trabajadores cualificados, producen más de 250 millones de neumáticos al año. La India es uno de los mayores productores de caucho natural del mundo. Llevan casi 100 años cultivando árboles de caucho natural. La fuente del caucho es un líquido lechoso llamado látex, producido en la corteza del árbol del caucho. Está compuesto por moléculas de caucho y agua. Su función es proteger al árbol de los insectos. Para obtenerlo deben tener cuidado de cortar solo en la corteza. Si se adentra un par de milímetros más en la madera, podría matar el árbol. El látex fresco se vierte en barriles con amoníaco. Esto impide que se coagule. En la fábrica se convierte en caucho sólido. Después de espesar durante 10 horas, el látex flexible se exprime a través de un juego de rodillos para eliminar la mayor parte del exceso de líquido. Las prensas exprimen el exceso de agua y transforman el caucho en láminas. Pero para fabricar el látex debe estar bien seco. Así que las láminas de látex se calientan sobre leña durante 3 días, tras los cuales pueden llamarse caucho. Los métodos que utilizan no han cambiado en 100 años. El caucho natural se lleva hasta la fábrica de neumáticos. En esta fábrica, llevan fabricando neumáticos para automóviles desde 1972. Un neumático de automóvil se fabrica envolviendo múltiples capas de caucho alrededor de un tambor de metal en una máquina formadora de neumáticos. Los diferentes componentes del neumático son llevados a la máquina formadora, donde un ensamblador experto corta y posiciona las tiras para formar las diferentes partes del neumático. El caucho natural es demasiado elástico y flexible. Para fabricar neumáticos, hay que endurecerlo. El caucho se mezcla con diversos componentes diferentes para darle la resistencia adecuada para fabricar los neumáticos. Este moderno neumático está formado por entre 10 y 15 componentes diferentes que incluyen caucho natural y sintético, aditivos químicos, acero, azufre y óxido de zinc, fibras textiles y un pigmento negro de carbono. Estos ingredientes se mezclan bajo calor y una enorme presión en unas batidoras gigantes. Los ingredientes hacen que el neumático sea más duro y resistente al desgaste. Hay varias fórmulas para diferentes partes del neumático. En cada caso, el resultado es una masa de caucho gomoso que la maquinaria enrolla en láminas para esperar su posterior amasado y procesamiento. En poco más de dos minutos, surge una alfombra de compuesto de caucho lista para convertirse en las paredes laterales y la banda de rodadura de un neumático. La máquina está equipada con rodillos que aplican goma caliente a ambos lados del tejido. Esto produce un tejido engomado que se utilizará para reforzar el neumático. La capa de tela es necesaria porque el caucho por sí solo no es lo suficientemente resistente para hacer un neumático. Pero no llegarás muy lejos conduciendo con esto. Se necesita un fuerte revestimiento interior, llamado carcasa del neumático, para que la lámina de poliéster se introduzca en una máquina donde se aplican rodillos calentados. Esto se conoce como la capa. Dos capas se envuelven firmemente sobre un revestimiento hermético. Aterrizan en un ángulo y se pegan. Esto crea canales que proporcionan vías de ventilación de aire durante la construcción del neumático. Se fijan unos finos hilos de acero y se moldea la capa alrededor de ambos lados. Encima de la capa, se añaden cinturones de acero recubiertos de goma. Estos refuerzan el neumático y lo protegen de los pinchazos. Ahora la carcasa necesita su piel, la parte que se agarra a la carretera. La alfombra de goma que ha salido antes de la máquina delimitadora se introduce ahora en una extrusora. El caucho se calienta y luego se fuerza a través de una placa matriz para darle la forma adecuada antes de enfriarlo y cortarlo a la longitud requerida. A continuación, se enrollan muchos cables de acero a la vez para hacer el talón, la parte del neumático que le da la fuerza necesaria para mantenerse en la llanta. La maquinaria pone los cables en la configuración deseada y los envuelve en caucho. Otra máquina enrolla el material del talón en aros, del tamaño adecuado para la llanta. Ahora el neumático está listo para ser construido, utilizando un tambor giratorio especial. Sobre él se colocan los dos aros de talón. A continuación se coloca un trozo de caucho hermético que hará las veces de cámara de aire. La máquina enrolla la goma alrededor del talón por ambos lados y luego se retraen. Así se completa la parte interior o esqueleto del neumático. Las capas exteriores se ensamblan por separado, comenzando con tiras de caucho incrustadas en aros de acero. A continuación, se colocan tiras estrechas de goma. El sistema informatizado las enrolla con la tensión justa para conseguir un efecto graduado. Ahora están listas para la última capa. La maquinaria de goma de la banda de rodadura la aplica a la capa. El aire comprimido infla el neumático para darle forma y todas las capas se pegan. La fabricación de caucho para la banda de rodadura requiere tres formulaciones de caucho diferentes. Las extrusoras dan forma a los tres flujos de caucho y luego entran en un troquel que los convierte en uno solo. Los rodillos de pintura aplican rayas de diferentes colores. Es un sistema de codificación para identificar los ingredientes durante el procesamiento. La máquina hace rodar el borde de la goma de la banda de rodadura sobre las paredes laterales. Ahora tienen lo que se conoce en la industria como un neumático verde, un neumático sin curar y sin dibujo en la banda de rodadura. El neumático se coloca dentro de un molde que se une como una enorme sandwichera. El proceso se llama vulcanización, en honor a Vulcano, el dios romano del fuego. Dentro a 180 grados centígrados de temperatura, la presión moldea el caucho y transfiere el dibujo de la banda de rodadura al neumático. El tiempo transcurrido en el molde caliente a presión ha provocado la vulcanización del caucho, una reacción química que lo transforma de una sustancia débil y pegajosa a otra fuerte y elástica. El exceso de caucho se recorta. Una cuchilla corta la goma de la banda de rodadura a la medida. Tras las inspecciones finales, se confirma que la forma del neumático es uniforme y geométricamente correcta, saliendo de la línea de producción, desde los árboles hasta las resistentes ruedas. Estos neumáticos de goma están listos para pisar la carretera. Si quieres saber cómo se hacen las monedas, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.